La experiencia, como te contaba recién, fue muy linda. Un torneo muy... un torneo grande. No pensé que era de esas dimensiones. Había equipos de Uruguay, Estaba Nacional, Peñarol, Rampla Junior, River de Uruguay, después Coelitas de fútbol de Uruguay, la U Católica, había equipos de Bolivia, de Perú. Y acá, a nivel nacional, Racing, San Lorenzo, en el grupo nuestro estaba Independiente Rivadavia de Mendoza, Bocu Unidos, Talleres, Belgrano. O sea, un torneo muy lindo, muy bien organizado. Lo que uno habló con los chicos antes del primer partido, que traten de aprovechar este tipo de torneo, que les va a ser de mucha experiencia. Y la verdad que la pasamos muy bien. Al principio por ahí teníamos miedo por el tema del clima, después resulta que por ahí la lluvia nos jugó a favor, porque estuvimos parando como en un albergue, así que les dimos la tranquilidad a los padres que quedaron acá en Pellegrini, que los chicos estábamos bien, así, tranquilos. Así que, bueno, la pasamos bien. En tema de resultados, también fue muy positivo. En la zona quedamos primero. En el primer partido le ganamos a Independiente 1 a 0. En el segundo empatamos 0 a 0 con Bocu Unidos de Corrientes. Y el tercero 1 a 0 Ateneo de Santa Fe. Quedamos primero en la zona. Después en octavos nos tocó con un club de Comodoro Rivadavia, Vas por Más, que era un seleccionado de la zona y de Comodoro. Perdimos 2 a 0, nos hicieron los dos goles en el segundo tiempo por ahí errores nuestros. O sea, lo positivo que saco es que ningún equipo por ahí fue más que nosotros. Así que eso es lo lindo de la experiencia, que uno trata de ver a qué altura están los chicos. La verdad que fue un balance más que positivo. Eso es lo que yo siempre le dije a los chicos. Ustedes vean que estamos jugando con equipos que están jugados en primera o Nacional B y tienen cantidad de chicos para seleccionar. Así que bueno, los chicos lo tomaron, obviamente, cuando uno se quedaron afuera, la tristeza, la amargura por no seguir. Pero bueno, creo que los chicos todos quedaron muy contentos, los padres también. La idea mía en un principio era que jueguen todos y creo que en gran medida lo hice. Participaron todos, algunos más o menos minutos, pero participaron todos. Así que bueno, el balance, te repito, fue positivo. También algunos chicos menores, ¿no? Sí, 2005, la categoría 2004. Después, bueno, en un principio el Valesanito, el torneo estaba confirmado de hace bastante tiempo. Y mi idea era tratar de llevar, mezclar el equipo 2004-2005. Como era un equipo, o sea, los chicos los tuve todo el año, quise llevar las dos categorías, por más que era el torneo 2004. Porque la categoría 2005 durante el año estuvo muy pocos partidos durante el año y por eso quise por ahí premiarlo. Después resulta que en el medio sale la confirmación del torneito de Bumble. Bueno, ahí algunos chicos 2005 por ahí priorizaron, que yo les di prioridad en su categoría. Así que bueno, fui después armando el equipo con algunos 2004 más. A la hora de los agradecimientos, ¿en quién pensás? En los padres que en alguna medida han ayudado en llevarnos a los chicos hasta San Jerónimo. En los padres que me han ayudado, que se quedaron conviviendo ahí durante estos dos días ahí con nosotros. Y los que no, pues se los dije yo, y armamos un grupito de WhatsApp, las madres que por ahí molestaban con los mensajitos, pero agradecerles a todos por la confianza también de dejar ir a los chicos y que estén a cargo mío. Eso también se los agradecí.